El día de hoy nuestras rojiblancas, que digo rojiblancas, nuestras campeonas, nuestras chingonas, como ningunas otras. Bueno, tuvieron un entrenamiento muy especial, tan especial que tuvieron que competir divididas en 4 equipos para enfrentar un circuito de retos a contrarreloj. La primera prueba consistía en pegarle 6 veces al travesaño. La segunda, en tener la precisión para que 3 balones se detuvieran en uno de los 6 aros. La tercera, en rematar un balón de cabeza tras estrellarlo en un travesaño. Tendría que haber 6 goles. El cuarto consistió en un reto de puntería con balones de americano y pelotas de tenis que tenían que introducirse en un bote azul. En la quinta prueba, tendrían que dominar un balón por cierta distancia sin soltarse las manos e introducirlo en otro bote. Finalmente, en el último desafío, tuvieron que meter gol en una de las 3 porterías chiquitas que estaban a diferentes distancias y también tenían diferentes obstáculos. Pero bueno, yo no les voy a poner todos los recorridos de todos los equipos porque si no, el video duraría más de media hora. Así que, ahí van los highlights. Las verdes se dieron inicio a la competencia. Tuvieron un comienzo un poco turbulento. La puntería no ayudaba y los balones no se estrellaban en el travesaño. Después, en los faros y remates recuperaron algo de tiempo. Ya en el lanzamiento, Chelly solita se metió en problemas. Y en las dominadas, bueno, casi me pegan. Finalmente, el equipo verde se va con un tiempo de 5 minutos y 27 segundos. Luego vendría el turno del equipo Fosfo-Fosfo, que tuvieron un inicio prometedor y acabaron rápido con los primeros 3 retos. Pero... La puntería y luego las dominadas complicaron todo. Incluso, Rubí se quedó mimida. Finalmente, el equipo Fosfo-Fosfo se quedó con un tiempo de 7 minutos y 28 segundos. El celeste de Celeste llegó y tuvo un inicio complicado. Carlos Bernal se dio incluso el lujo de citar a mi Alexis Vioro. ¡Alea! 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 Después de esto, el equipo repuntó. Aunque Leslie quiso complicar un poquito las cosas en los ares. ¡Alea! 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 En los otros 3 retos, el equipo voló. Aunque se hicieron presente algunos contratiempos. ¡Venga, venga! Finalmente, el equipo Celeste de Celeste se quedó con un tiempo de 4 minutos y 47 segundos. ¡Alea! 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 A las moradas les tocó cerrar la competencia. Ya conociendo los tiempos de los rivales, sabían que era lo que tenían que hacer. El inicio fue bastante bueno. Blanca incluso se aventó una palomita en los remates. Pero en el siguiente reto descubrieron que fueron saboteadas y aún así lo superaron sin mayor problema. Hasta que lo intentaron. Dominaron una y otra vez, pero el reloj llegó a su fin. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. No lograron superar el quinto y penúltimo reto. Equipo morado, 8 minutos, medio equipo dormido y una zanja en el recorrido de las dominantes. Así pues, con los resultados finales, el equipo celeste de Celeste, con sus 4 minutotes y 47 segundos, se llevó el triunfo de esta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!